Y bienvenidos a este segundo bloque de este especial Eclipsado. Si vinieran siguiendo el relato ya se habrán dado cuenta que la luna ya se puso delante del sol. Y vamos a seguir charlando con José Bianco porque nos queremos meter en el momento del post. Y ya ni te saludo porque ya nos venimos viendo, aparte en las cámaras de fondo. ¿Cómo fue ese momento en el que se volvió a hacer del día? Claro, sí, ahí fue el momento. Inmediatamente, bien americanos, bien yankees, cuando se pasó el máximo del eclipse. Ni siquiera cuando se terminó de correr la luna, los tipos ya estaban haciendo cola para irse. ¿Ya de noche? Estaban ahí para eso. Estaban dejando de hacerse de noche y ya estaban arriba del auto, eso seguro. Y muchos lo habrán visto desde arriba del auto. Estuvieron cuatro horas para salir. Pero después empezamos a caminar y quedaban efectos residuales del eclipse, mucha locura, mucho borracho también. Y era un momento que se prestaba para brindar con amigos, qué sé yo, no estaba mal. Y hasta gente que le propuso casamiento a la pareja. Literalmente. Que no sos vos. Hubo otros más. Otros casos más. Vamos a aprovechar este momento entonces para ver qué pasó en el campamento del eclipse después del eclipse. ¡Empecéis! ¿Lo encantó? ¡Sí! 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 ¡Ahí fue bastante interesante. ¡Sí! ¿Vas a ver tu primer eclipse? ¡Sí! Sí. ¿Y de 1 a 10? ¡Oh, díos 10! ¡10 o 11! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? California. ¿California? ¿Estás aquí? Sí. Solo pasamos para el evento. Ok. Nos vemos en Buenos Aires. Oh, definitivamente. Cada ratito que pasa vemos algo nuevo. Miren a estos amigos. La forma de tomar cerveza que han desplegado. ¿De dónde estás? De Australia. ¿De Australia? Sí. Bingo. No, no tenemos lo que veríamos de Oceania. No. No. Tú eres el primer. ¿Cuánto? Un poco de cuatro. ¿Cómo es? Dos horas. Dos horas. ¡Bueno. ¡Mártelo! ¡Mártelo, más fácil! ¿Por qué tienes que conducir? ¡Mártelo! 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 Los australianos mataron eso, nos encontramos más temprano, otra curiosidad. Pero no me da más cómodo, mirá, no usan el bastón. Tú eres el amigo de ABC, está impecable, estoy despeinado. Me parece que tienen algo para contarnos algo lindo. ¿Por qué es tan importante hoy para ti? Oh, I proposed to my girlfriend here, just after the eclipse. Ok, there's a lot of people in Argentina, they want to know about your story, please. Ok. Tell, why today, how many times have you been thinking in this moment? Oh, well, I... How many days, years, months? He still planned. I've been planning it for a couple months now. I've been planning to propose to her for about a year and a half. But I knew that when we had the plans to come to the eclipse, then it dawned on me that I should probably do it then. So, was that a surprise for you? Complete surprise, I had no idea. So you said yes? I said yes, of course. Yes, yes. He's the love of my life. Of course. Yes. Forever's gonna start tonight. Thank you. Forever's gonna start to... Otro que se le subió el eclipse a la cabeza. Qué lindo que es el amor, ¿no? There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Bueno, nos dejamos un rato atrás a José. Lo liberé un segundo porque en el próximo bloque, ya que ya pasó el eclipse y todavía nos queda un bloque más, vamos a aprovechar para mostrar no solo lo que no pudieron ver ustedes, sino lo que tampoco pudimos ver nosotros. Lo prohibido del viaje, lo que no se puede televisar, lo vamos a hacer. Se quedan acá, una muy breve pausa y nos vemos a la vuelta. ¡Gracias!